¡Hola! ¿Qué tal familia del Dicho? ¿Cómo están? Me encuentro en este momento con Jimena Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz. Muy contentos. Es que ustedes se preguntaran qué estamos haciendo aquí en este momento, en esta cama, con esta hermosa vista. Pues estamos cocinando algo muy padre de la familia del Dicho para ustedes, para que también se acercan a nosotros y vean puestas en escenas increíbles. En esta ocasión toca en teatro en corto con una obra increíble, se llama Abre las piernas. A ver, ¿de qué se trata Jimena? ¡Abre las piernas! Abre las piernas. Digo, el nombre es como impactante, ¿no? Así de entrada es de ¿qué? Está rico, o sea, está padre. ¡Rico, rico! O sea, claro que si yo veo y tengo tres obras de teatro y veo esa, me llama más la atención. Obviamente, obviamente eso está muy padre y por eso tienen que ir a verla. Y no les voy a contar mucho para que como que se queden así intrigados, pero ¿qué pasa cuando vas por primera vez al ginecólogo? Y aparte la ginecóloga es militar. O sea, imagínate, está increíble, la verdad. Es una comedia que está, o sea, yo la leí y te lo juro me dio muchísima risa. Porque aparte son cosas muy naturales, o sea, yo lo pensé y dije, son cosas que de verdad son muy normales, ¿no? O sea, hablar sobre el órgano sexual femenino. Y entonces está muy padre porque jugamos con eso un poco y este, pero está muy chistoso. O sea, imagínense, ginecóloga militar un poco ebria. No, imagínate, o sea, imagínate tú llegar a una consulta, tú, Jime, y una ginecóloga, un ginecólogo acá medio borracho, o sea, está cañón. No, no, está cañón. Qué miedo, o sea, de entrada qué miedo. Y qué risa, o sea, no tienen una idea, les juro se la van a pasar muy padre. Fíjense que sí, son 15 minutos en los cuales ustedes van a pasarse botados de la risa, y aparte yo lo considero educativa. Yo ya la vi, muchachos, y tienen que ir por una razón, bueno, por muchas, pero una de ellas es porque uno como hombre nunca se imagina cómo es ese momento que es íntimo con un doctor y con una paciente. Aprendes cosas de la vagina, de la vulva, etcétera, etcétera, de lo que hay allá adentro y cómo funciona, pero de una manera muy divertida te ríes increíble. No, y de verdad sí es como súper educativa, o sea, había algunos términos que yo no me acordaba, o sea, te lo juro, creo que los vi en secundaria, no sé, en prepa, y te lo juro, no me acordaba. Y que dices, es verdad, o sea, y que cada que vas al ginecólogo te lo recuerdan, pero obviamente no prestas atención. Entonces, la neta, está muy padre, como dice Manu, porque los hombres muchas veces no conocen el órgano sexual femenino. O sea, bueno, espérate tantito, o sea, sí lo conocemos, perfecto, pero, por ejemplo, sí, o sea, pues ya ves que en quinto te enseñan así, ¿no? Bueno, el punto es que cosas de verdad no conocemos, no sabes cómo introducen ciertos aparatos a ustedes que pueden ser incómodos. Oye, ¿sí es doloroso? ¿sí es frío? ¿sí es así como difícil ese momento que te meten el aparato y luego lo sacan? Pues, este, no te quiero contar nada de eso. Pero tú, o sea, ¿por qué tienen que ir a verlo? Bueno, ¿no? Pero tú, o sea, realmente es así. Sí, es difícil, o sea, sí, sí es como, o sea, te da mucha pena. Yo creo que ir al ginecólogo es como algo súper vergonzoso, o sea, no sabes qué onda, es como, ay, no, es que qué oso, imagínate, no, no puede ser. Pero sí, o sea, sí, sí es doloroso, pero no es como de, ah, tampoco te mueres, pero es que es distinto, es una sensación distinta, pero les juro que aquí se la van a pasar increíble, increíble, o sea, yo me la he pasado riéndome en los ensayos. Entonces, aparte, como tú decías, teatro en corto, creo que es, o sea, una de las maneras de ver teatro más como fáciles y aparte accesible, ¿saben? O sea, el precio es súper cómodo, dura 15 minutos, te la vas a pasar increíble y puedes ver más obras, o sea, ¿sabes? No puedes nada más una y aquí por el costo de lo que una, puedes ver cinco o tres o no sé, ¿saben? Entonces está muy, 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 muy padre. Y lo que me encanta es que en 15 minutos es muy digerible, ustedes van a, de principio al final se la van a pasar riendo, van a conocer una historia diferente y además, como les decía, va a ser educativo, ustedes van a aprender cosas que no se imaginaban. Hombres, vayan con su novia, vayan con su novia, eso se me hace interesante porque yo con mis novias nunca, que recuerde, había aplauditica de, oye, ¿y cómo te meten esto? ¿y cómo te lo sacan? No, y ustedes, estoy casi seguro que tampoco, entonces vayan con su novia y se van a divertir doblemente. No, y es importante, o sea, sí es importante que platiquen con sus novias de eso y que sepan porque, pues bueno, de algún modo también son parte de, ¿no? Entonces. Sí, ¿cómo debes prepararte para esa visita al ginecólogo? ¿Cómo debes ir? ¿Qué debes hacer? Híjole, es que son tantas dudas que ahí se resuelven, entonces vayan para que también las conozcan y se sonrían también de ellos. Sí, los invitamos a abrir las piernas. Ya lo saben, muchas gracias. Gracias. Pero en corto, Nápoles no pueden perderse. Sí, exacto, en Yosemite 40. Gracias, hasta luego familia del dicho.